5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 2, ya estamos uno ¿Qué repetición es esta? 4, 4 Bueno, falta la quinta y la sexta Dale Castillo, dale calidad a la ejercitación Dale, ahí va, eso, buena Buena Cristian, ahí está Buena Cristian, dale, dale Siempre hace la misma torre, cambia Vamos Antonio, vamos Antonio Vamos que pese a la goglia Dale Guate, dale Guate Dale Guate Dale Guate Ay, papá Vamos Charly, Charly también, mirá Charly se fue a Europa corriendo Vamos, vamos Última, este grupo sigue Chau, chau, chau Gracias